¡Hola a todos! Soy Chevitarnos y bienvenidos de nuevo a la Europa Universalis 4 con la serie Etiopía. Y bueno, vamos a continuar. Si recordáis en anteriores, que antes que nada, como siempre, muchas gracias por el cariño y el apoyo y los consejos. Si recordáis en anteriores, que a Pítulos, bueno, en el anterior capítulo, que narices, Alondia se puso gallita y declaró la guerra a Macuria. Y sorprendentemente Macuria no resultó ser un enemigo realmente atroz y pudimos derrotarlo sin muchas complicaciones. Lo único malo es que no nos llevamos nada. Bueno, nos llevamos algo de pasta, con lo cual he podido construir un templo. Pero efectos de ensanchar nuestro territorio no ha sido así, lo cual me molesta un poco. Pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer más al respecto, más que llorar un poco y poco más. Pero bueno, oye, un poquito de pasta nos ha venido bien. Estamos entrenando de nuevo el ejército, que este paso no gana nunca tampoco de esto. Me gustaría meter un poco más de caballería y otro de cañón, pero evidentemente no tenemos dinero para ello. O sea, no ganamos nada. Estamos out, comercio, impuestos, algo, producción, comercio, 1,26, lo cual es malísimo porque nos tendríamos que hacer... Este es el Golfo de Adén. Y quien lo controla es Sadal, con el 66% del comercio. Pero si solo tiene dos territorios. Supongo porque... Ah, porque tiene Celia quizá. Y también controla Harder. Son dos puntos, Emporio y Centro de Distribución. Tiene dos territorios bastante potentes en cuestión de comercio. Pero... Vamos a intentar... Hacernos con algo aquí. También es verdad que no tenemos ni un barco. O sea, no tenemos ni un barco para intentar comerciar. ¿Por qué? Porque cuestan dinero, claro. O sea, todo gira alrededor del dinero en esta cuestión. De momento, oye, pues el tema de la asimilación de los nativos va bien porque es algo que no me tengo que preocupar. O sea, ellos van chino-chano, van construyendo, tardan lo que tardan, pero sin prisas, pim-pam. Vamos expandiéndonos. Oye, pues esto al menos está bien. Lo veo necesario. A ver si podemos ya pasar. Nos queda nada, ¿no? En el abril del año que viene podemos subir. Para tener aquí un poco de esto. Deberíamos mirar algún de esto. Uno de los siguientes tiene que ser cierto. Tener un teólogo, un inquisidor. Y tener una unidad religiosa del 75. De ahora aún no la tenemos porque nos declaró una tremenda rebelión. En su aquí creo que no había posibilidad, si no me equivoco. Sí, ahora sí que hay. Pero bueno, poco a poco. Bueno, tengo una simulación del 75. O sea, lo que tenía que hacer es reclutar un inquisidor. Y con esto conseguimos distribución de impuestos nacionales. Hombre, el Falas Murka estaría bien. No unificar. Antecapitalos han de restaurar a Abdulis. Poseer más agua. Esto va a estar un poco más complicado. Porque ahora tiene mi aliado, no por otra cosa. Crear la Marina de Etiopía. Mucho te está flipando. Si no tengo ejército de Etiopía, imagínate tener... En estos números generales al menos de uno. Y el 100%. Que cada vez va a ser más complicado. Porque cada vez se me ensancha esto más. El límite terrestre. Pero luego que no se me ensancha esto de aquí. Para poder tenerlos reclutados. Así que a no ser que nos toque la lotería. Literalmente. No sé cómo podemos hacerlo. Bueno, sí. A ver. Mantenimiento. Y hacernos con un inquisidor o un teólogo. ¿Esto qué es? Disturbio nacional. Es un cop tan cara. Contra si dama. ¿Cómo puedo saber qué es un... Un inquisidor o un teólogo? Estoy por hecho que los de Disturbio nacional son teólogos, ¿no? Anbara. Sin dama. No, este es un amistad. Que este, por cierto, nos vendría muy bien también. Este... Uf. Tampoco no puedo pagarla, pero bueno. Abdel Karim. Abdel Nájense. Defensa por Tereza. Modificador de mantenimiento terrestre. Mira, este ya lo podemos pagar. Pero... Precio de 18. Pero no teníamos el de esto. ¿Por qué? Ah, este me cuesta 15 solo. Pues muy bueno. No tienes que ser, ¿eh? La flota. Este es un almirante. O sea, a ver. También hay que mirar un poco. Creo que el de Disturbio... Asuntos espirituales y estudio religioso. Este es de esto. Lo que pasa es que no puedo pagar 68. Y tampoco no se prevé. Aunque sea eso, ya podéis decir. Pero es que solo tienes que hacer la misión, ya. Pero luego tienes que echarlo. Te cuesta el de esto. Y me cuesta 68. O sea, 68 por la misión. Es para más a que salga uno más barato. Ahí pisa. Asuntamiento nativo sin Guayula. Ah, problemas, relaciones... Paz, paz. Asuntamiento colonial. Ey, bien. Simulación nativa, bien. Está bien. Si es que son nuestros hermanos. Estamos aquí con nuestros hermanos a tope. Y ahí. Ensanchando nuestro territorio. Aquí esto ya debe estar, ¿no? Si no me equivoco, el 75%. ¿Cuándo acabará? Próximamente en 1500 del año que viene. Igual que el otro. Vale. Está bien. Está bien. También me gustaría construir la fortaleza esta. De nuevo ni se ve ni se prevé. Más que nada porque no tengo el dinero para mantenerla. O sea, estamos arruinados. Somos un país enorme, pero que no tenemos un duro, tú. No tenemos un duro. Y así, así no. Es bien, tenemos que intentar mejorar relaciones, ampliar sobre todo la cuestión económica. Unas finanzas que no son muy halagüeñas, pero claro, es que el comercio es un 24%. La inflación no deja de subir. El balance es tan fatal y el mantenimiento del ejército es un pozo sin fondo. Y además es eso, el mantenimiento colonial más dos. Más el misionero, aquí, joder, aquí parejo un contable, aquí mirando, caranceles, nada, bueno. Vasallos no nos pagan mucho, pero bueno, tampoco no les puedes pedir, pero no lo hemos. Bastante tienen con mantenernos el ejército, 95%. Así que venga, traición 100%. A tope. Y además ahora tenemos más probabilidades de este que del otro. Foro de ventana, estiobélico, defensa, expulsión de los mercaderes. ¡Se quedan! No, no, Bahamis, pues, ya ves tú a mí. La de esto que me importa, que Bahamis se enfade conmigo por dejarlos de esto. ¿Qué quieres? ¿Mandanga? Pues tenemos mandanga, cero problemas. Se va muy lento. Bueno, claro, es que la infantería sí, pero los guerreros, cagua, pues, evidentemente ahora sí. A tope, oficciones de enrolamiento, siempre. Eso es lo que necesito yo, pagar más tropas. 80%. ¿Cuánto tenemos? No tenemos muchos barcos, así que el 80% no tiene que ser mucho. Hombre, pues 10 es mucho. Tico comercial, vale. Tiempos de necesidad, la dinastía de nuestro noble Negusat Nagat Solomit, sin duda poderosa, bla, bla, bla. Nuestras arcas están ligeras, peligrosas. Pues sí, la verdad es que aquí nos vendrían bien gestionando la administración. Amigo de la dictadura, supongo que... Cuántos, ayuda militar, mano de obra, no. Ganancia... Nuestras arcas van un poco jodidas. Si nos podéis mandar algo de dinero, lo agradecemos profundamente al vuestro rey. ¿Qué? No hay... No sé. Aquí, una mano amiga, siempre supimos. Bueno... A ver, 10 ducados son bienvenidos. No es que aquí sea la panacea, pero no nos vamos a quejar. 10 ducados son 10 ducados. Yo también te digo, ¿de dónde sacas tú la pasta para mantener? Bueno, claro, es que yo tengo 18.000 hombres y él tiene 4.000, ¿sabes? O sea, quiere decir que vale que tiene flota, pero... ¿De qué le sirve la flota mientras te aplasto, no? O sea... Oh, te bloqueo desde la costa, te lanzo flechas. Da igual, te conquisto los otros territorios, pues. Está feo el asunto. Pero bueno, nos podemos quejar. Países que siguen contratados con no tiros. Un general prometedor. Bien, bien, bien. Vale, pero no me lo gastes. ¿Cómo está el general prometedor? Teo bolos. Bueno, no destaca, tampoco explota, pero está bien. Bien, mientras no me quites, estupendo, no me quita. Perfecto. Voy a ver que lo ha aspirado bien. Contra el 36, nosotros el 40, ¿eh? O sea, hay que ir con cuidado, ¿eh? Tiene mucho poder los... Los nobles debería... Debería meterle algo de... A los nobles para ganar de esto. Derechos o la nobles de capacidad del gobierno más 100. Aquí hay una alta de 5%. Tenemos 5, pérdida de corona. Esto es lo que nos fastidiaría. Nada. Aquí ganan más... Bueno, claro, esto es la influencia de los territorios. Controlar. La influencia es el 18, 28. Pero no ganan territorio. Derecho de consejo. No tiene nada, no tiene nada, ¿cuántos? Absolutismo cambia y ellos ganan de nuevo un 10% más. Ducados poderosos, 5. Relaciones diplomáticas, el deseo de libertad, subido de menos 10. Pero también de nuevo el absolutismo máximo, cambia menos 10. Coste el consejero. Vamos a coger este y ya está todo. Cerrar. Vale. Feúnica, bien. Pues solo nos queda Tounjura. Que tardará un tiempo. Pero bueno, la importancia de la educación superior. Los monasterios de nuestro imperio son famosos dentro de su aprendizaje. Pues ya vamos a la escuela. Nos toca pagar. Coste de tecnología administrativa. Coste de diplomática. O esta institución tiene bastante influencia. No tenemos que ser porque solo nos quita lo del coste. Y pagamos. Pero aquí en cambio recibimos. Pues ya está todo. También. Si fuera algo del palo, pues. Pero la tecnología, pues vamos bien. Vamos bien porque además tampoco nos vamos a subir más rápido. Así que está bien. ¿Cuándo es el siguiente? ¿Dónde subimos? En el 12. No. El 12. El 10. Y el 10. Vale. Pues es en el 10 donde habrá un cambio de tecnología militar importante. Mientras a freír lechugas. Podemos convocar una dieta. Para ganar un poquito de lealtad. 0-18. Quiero ir actual. 0-0. ¿Por qué? Pero no tenemos 5. No entiendo. Ah, bueno. Porque deben tener muy poco poder. Al tener muy poco poder su lealtad es bastante escasa. Pues vamos a convocar una dieta. Va. Venga, a ver qué podemos hacer. Propuesta del clero. Una iglesia en Cafa. Está bien. Comprendo. Por lo menos una provincia de Etiopía. La propuesta a los burgueses. Colonizar. O que un súbdito colonice normalmente provincia. Área del Sáhara central. Sáhara central. Esto es más para adentro. O sea, va a estar difícil. Vamos a cerrar el clero. Que es la que... Uh, pero no tengo dinero. La propuesta del clero. Vamos a hacer una iglesia en Cafa. Bien, ahora tengo que encontrar Cafa. Creo que lo he dicho muy rápido, eh. Loco. Esta Cafa. Ah, Cafa aquí en el sur. Vale. Una iglesia, sí. Bueno. 100. No va a ser tan fácil. Pensaba que iba así, pero va a ser que no. A no ser que nos demos de leches con alguien y... Y nos paguen ellos la iglesia. Lo cual no es mala idea tampoco, eh. Lo cual no es mala idea tampoco. Estamos construyendo una red de espionajes con quien está ligado con Malinden, Joran y Warsabi. A ver, entonces aquí el más peligroso sería Joran. Porque... Lo podemos hacer con estos dos territorios. Ampliamos nuestro espacio. Rodeamos un poco más a Dal. Aunque nos exponemos a... A Maregan. Pero bueno, es que a Dal... Eh, ha perdido. Uh, está liado con Yemen ahora. ¿Dónde está Yemen? Ah, Yemen está aquí. ¡Ah, que ha creado Yemen! Uh, cuidado, eh. Potencia a tener en cuenta, eh. Vaya por Dios. Lánzate directo. O sea, ya sé que voy a perder tropas, pero... Es que si no me va a quitar lo del... Bueno, a ver, tampoco no he llevado mucho rato, eh. Déjalo, déjalo, déjalo. No quiero perder más tropas de lo necesario. Ya, ya, ya. Además, es que ha perdido ya. O sea... Ni me molesto. Ni me molesto. Pues, eh... Uff. Es que claro, si tomamos... O'Gaden. Son dos territorios que me... Pero podemos, eh... Pero el problema será después, cuando queremos atacar a Dal. Que nos podrá atacar por... Nos podrá atacar por más territorios. Vamos a la situación actual. Que tiene el de aliado. Estaba aliado con... Con... Con Hadaromut también. Hadaromut. Yemen. Y... Marejan. Claro, es que... Tienes aquí... Un desto bastante poderoso. Vale, ahora sí voy a cazarlos. Un regalo de estado. Hemos donado a los pobres. Ni de coña. Destinado a la tesorería. Yo soy pobre. Mi reino es pobre. Venga, va, hombre. Ah, lo está... Lo está siguiendo combat... Lo está convirtiendo. Solamente... Solamente a religiosos se lo quitan. Vale, está bien. Liden inspirador. Bien. Es verdad que el rey está peleando. A ver, que está bien. Pero quizá... Si tenemos un general de tradición 50... Deberíamos aprovecharlo. Hablando de general... ¿Y este no se muere o qué? Eh... Tranquilo, Alondria. O sea... No te molestes. Puedo... Sí, sí. Ahora no quieres hacerte el simpático... Del palo. ¡Wow! Es que me has ayudado. Te voy a ayudar en todo. No, gracias. Está bien. Te agradezco la... Te agradezco la iniciativa. Pero... Concéntrate en tener tropas. Que van a venir cosas... Van a venir tiempos peores. Dice la Biblia. O sea... El acceso de Marra. Marra que está con Najara y Basora. Marra que está en... Está por saco. Y está atacando a Najram. Y a Basora. Basora, sí. ¿Pero dónde está todo esto? ¿Me estás contando qué historia? ¿Me estás contando? Najram aquí. ¿Y Basora? Najram... No sé, Basora no sé dónde está. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar pasar. Va, vete a pegarte. Que está bien a ver si os desestabilizáis un poco. Mira, Jaramut está bastante en la caca. Y Najram y Basora. Ah, mira. Espera, estoy ayudando a... Atacante contra Najram. Defensor contra Yemen. Estás atacándole. Anda. O sea, no... Eso no es bueno. Acceso, revocar, acceso militar. No tengo diplomáticos. No tengo diplomáticos, es verdad. Vamos a quitar este. Tampoco no voy a... No, no. Voy a revocarte el acceso. Ahora mismo, además. Ya está. No vamos a... No vamos a... Apoyar ningún de estos que esté peleando. Pero ahora que estoy pensando... Ahora mismo Yemen está liado aquí. Ahora podemos hacer un buen ataque contra... Mira, y además tiene el ejército bastante pocho. Bueno, al general bueno. ¿Tenemos core? Falta que tengamos... No tenemos core. Pero se meterían los tres, ¿eh? O sea, aquí cero problemas tienen. Bueno, tengo... Tengo la red de disponer que está a tope. Pero les podemos machacar de un golpe aquí. 70, 88 K. Perdarán 6 K de golpe. Una invasión rápida. Mis aliados si hacen algo para variar. Podríamos comernos estos territorios. Vamos a... Al menos estos tres. Vamos a crear la... Vamos a atacar. Vamos a crear aquí. Ocho. Bueno, yo también estoy. Ocho, que no dices. Inventar reclamación. En Jare... Uf, Jare ir mucho, ¿eh? En Celia. Celia 15. Bueno, Celia. Celia. Sí, Celia en menos. Pero es 15. Vale. Pues ya está. Bueno, espérate. Que pase el tiempo. Bien. Tenemos casos belli. Declaramos la guerra. Pedimos ayuda a nuestros aliados. Lánzate rápido al combate. Y es que ni avisamos. No, no, no. No te escapas. No te escapas. Perdéis todo el ejército. Espero. Bien. Han perdido todo el ejército. Vamos a partir el ejército por la mitad. Vamos a mandar 9.000 hombres aquí. A defender el estrecho. Que mis aliados, por favor, Ana, hagan algo para variar. Y ahora aquí bloqueamos el paso de... BAP, el MADEP. Ir a vista, sedio, no. Gestionar, sedio, autonoma. Bueno, dejámoslo así. El cañón se ha quedado aquí. Bueno, está bien. Lo que... Es eso. Ahora mis aliados tienen que tomar estos territorios. Ya. Una nueva guerra en Adal. Por Adal, más bien. La idea era solo a estos tres territorios. Pero si me puedo hacer con todo Adal, adelante. Vale. Es que el problema es este. Que entran por donde quieren. Pero bueno. Intentemos ir rápido. A ver si nuestras aliados se mueven un poquito más. Este ha ido a un ataque un poco rápido. Que no quería. Pero bueno. Ha ido bien. Así que me callo. En busca del alma. Podemos dar pasión. Un creyente. Fuerza misionera. Momento. Consejero. Y este de nivel 2. Inquisidor. Que nos cuesta un 50% más barato. Podemos hacerla de esto. Inquisidor 2. Fuerza misionera. 2%. Extendida de nada. El nobre se convierte en consejero de confianza. Que bueno. La fuerza misionera. 50. 2. ¿Cuánto nos costaba el otro? El fulano ese. 68. Nos costaría 30 y algo. Podríamos conseguirlo. Aunque el mantenimiento nos va a pegar una clavada bastante intensa. Pero vamos a hacerlo. Ahora no. Pero en algún momento. Alondio loco. Haz algo tío. Intenta. Intenta tomar territorios. Anda. Vienen aquí. Se van a pillar un penezo de narices. Pero. Esperemos que pillen suficiente. Con cañón y todo. Así que. Bueno. Han cruzado. Esto no me gusta tanto. Ya. Vale. Tenemos lo que queríamos. Y de paso. Ponemos al rey. No. Pon al general. Porque no quiero perder. Es que. Solo falta que el. Que el rey muere en combate. Para poner al rey. Vamos a intentar cazar esto de aquí. Este ejército. 9.000 hombres contra 8.000. No pillo penalizador. Eso está bien. Esperemos que sea suficiente. Va a pelear. Vale. Nuestras tropas son superiores. Perfecto. Se retiran. Se retiran. Pero les hemos echado. Que es lo importante. Vamos a tomar aquí. Ellos liberan el territorio. Así que bien. Bien. Vamos a lanzarnos. Seguid. Apoyate el combate. Cazalos. No puedo permitir. Que estén dando vueltas. El problema. El problema es que aquí. Tenía el buen general. Tenía mejor tecnología. Vaya. Justo lo que no quería. Mandemos este. Manda este ejército aquí. Y luego que vaya el otro. Van a pasar ahora. Mandad todas las tropas. Mandad todo el apoyo. No podemos permitir que pase en el canal. O sea. No podemos permitir que pase en el canal. Si pasa en el canal. Estamos jodidos. Que no venga ese. Que no venga ese general. No tengo el dinero, cariño. O sea. Y te llevo el pueblo. Ya. Pero. Legitimidad. Vale. Se han retirado al menos. Pero han cruzado parte del ejército. Y se nos muere el rey. El gran rey. Nos lidera a forjar sólidas. Nuestro amigo. Nuestra nación. Estaludo por la pérdida. Su majestad. Murió mientras el ejército está acampado. Bueno. Ha muerto. A ver. No ha muerto en el. Esto. Ha muerto. En combate. Bueno. No en combate. Pero con sus hombres. Que yo creo que. Es lo que más le hubiera gustado. Que recubriamos aquí. Vamos a intentar cazar. El ejército aquí. Si me apoyas. Hasta podemos ganar algo. También te digo. A lo mejor es que no se puede mover también. Podría ser. Podría ser que no se pudiera mover. El problema es que no puedo pillarlo. O sea. Si pillo los dos estoy perdido. De hecho. Necesitaremos poner. A mi nasuami. El problema es que si ataco. Supongo que vendrá. ¿No? Viene. Mierda. Peleo. A ver si. Acaba rápido con él. Acaba rápido. Acaba rápido. Bien. Vale. Vale. ¿Cómo que penalizador? Yo. Pero si es mi territorio. Cacho carne. La casa. Sabi. Bien. Nueva esposa. Sucesión de metros. Otra. Muerte un mercader. El estado necesita el dinero. Joder. Necesito el dinero. Otra cosa nueva. Pero el estado necesita mucho dinero. Vamos a intentar cazar su ejército. Este es el ejército del Yemen. Había acabado la guerra. Aquí había acabado la guerra. Me cachis. Lo digo porque. Hubiera estado muy bien desestabilizar la zona. Hostia. Volver a entrar. Que pesados. A que se pueden retirar sin problemas. Vale. Podéis seguir a avanzar. Y ya. Se retiran sin problemas. Pues nada. A menos estamos cumpliendo el plan mejor. Ahora lo que necesitamos es que. Es que avancéis a manejar. Porque les vamos a pegar un. Un costalazo de pasta. Que se los vamos a mandar a de piedra. Pero desgraciado es capturar esto. Es que van a salir más tropas al final. Un nuevo estado emerge en el Sudán. Hemos ignorado durante tanto tiempo la tierra del Sudán. Donde el último de los antiguos reinos cristianos de Nubio mantuvo sus ínfimos restos. Lo hacían testado. ¿Qué nos importa? ¿Quién posee las tierras? ¿Gana núcleo? No sé si me aceptará como gobernante. Jugar como Funch. Ah. Esto creo que era lo que decías. Señor Lovecraft. Jugar como Funch. A ver. Yo voy a seguir jugando con Etiopía. La serie se llama Etiopía. Sería tontería cambiar. Pero bueno. Funch gana núcleo en las tierras yermas. Estas. Pero bueno. Está bien. Damot. Aquí. Vamos a jugar como Funch. A ver si podemos cazar. A ver. Es un poco pesado. Sigamos jugando con Etiopía. Y ahora sí que le están pillando el territorio. Por fin. Vale. Y además esto ya ha caído. Vamos aquí. Cacemos a las tropas de Marekán. Aquí les vamos a pegar de nuevo un pellizco. Me gustaría quitarles territorio. Pero no. Va a ser así. Vamos a contentarnos con pedirles dinero. Jeje. Ibas a atacar. Justo. Vale. El ejército se ha aniquilado. O sea. Vamos a pactar con Marekán. Pedir paz. No tan rápido. Compañero. Los de estos eran. Reparaciones de guerra. Esto ya lo has entendido bien. Nos vas a apagar. No. De esto. Bueno. Tú verás. Tú verás. Vale. Pues seguimos peleando. Yo no tengo problemas. Ya pillarás. Ya pillarás. Y de hecho. Podemos. No. No podemos poder asaltar. Porque hay la flota. No. No. Yo ya. Yo ya sé lo que te voy a pedir. Y ahora te lo van a hacer recordar a mis aliados. Dale velocidad. Que aquí ya no hacemos nada. Vamos a poner los dos ejércitos aquí. Por si se le ocurre atacar. No, no. Ya, ya. Ya nos encargamos. Bien. Vamos a volver a negociar la situación. Pedir paz. Aquí ya me lo pides bien, eh. Ya me lo pides bien. No voy a pedirle nada más. No soy. Podríamos saquear la capital. Saqueamos la capital. Desviar comercio. También. Bueno. 95. Nada. Desviar comercio no. Que me va a costar. Una paz que necesitamos. Así que solamente vamos a saquear. Masaya tío. Me molaría. Pero no. Reparaciones de guerra. Y 85 de pasta. Venga. Vamos a bajar la velocidad. Cerramos. Ya podéis volver. Ahora falta. Hadramut. Pedir paz. No quiere. No quiere aceptar la paz. Eso está bien. Yemen. No quieres pedir paz. Eso está bien. Pues vamos a negociar directamente con el de esto principal. Por cierto. Ya puedo construir. Ah. Primero. Encafa. Ya puedo construir. Primero vamos a contratar el de esto. Ahora. No. Aquí. Fuerza misionera. ¿Dónde está el tío? Este no es. Pues será este. Vale. Se me crea la de esto. Adelante. Vale. Y no puedo echarlo hasta el junio. Bueno. Nos encargamos mientras. Vamos a construir ya la. Encafa. ¿No? Correcto. Ups. Pues me va a tocar pagar. ¿Eh? No. No me toca pagar. Pero. Loco. Aire. Sí. Lo siento. ¿Qué estoy construyendo? Creemos aquí. ¿Qué estoy construyendo? No sé. Bueno, Adel. Tus amigos están abandonados. Y qué cabrón. No me da. No me da. Vale. Jadilla. Jadilla. Lo he convertido en uno. No, me lo tienes que transferir a mí. Gracias. Ya está. No pasa nada. Todo controlado. Diplomacia. Tío. Combate 9. Pero ¿de dónde vas? Uh. Uh. Mucho, eh. Coalición. Problemas de construcción naval. No tengo construcción naval. Pero bueno. A tu o a tu rollo. Eh... Loco. Por un territorio más me pides esto. Joder. ¿Esto qué es? ¿Esto es café? Que este está bien. Este es café. Que está bien. Pero me interesa... Bueno, me interesan los dos aquí. Porque es por el tema del comercio. Ah, vale. Pues nada. Pues estos dos. Me vas a pagar pasta de nuevo. Vasallo. No estaría mal, eh. Pero reparaciones de guerra me vas a pagar. Y me vas a pagar toda la pasta que tengas. Vale. No tanta. A ver. Tampoco te estoy pidiendo. Loco. No pagas más. Vaya mierda de paz. También te digo, eh. Bueno, pues nada. Pues esto será esto. Ya está. No puedo pedir más porque no sé. Because yes. Le quitamos dos territorios más. Esperemos que Yemen más adelante esté en conflicto. Pero bueno. Ya está. No le hemos podido sacar nada a Yemen. Vamos a hacer esta fortaleza. No me interesa. Esta ya la destruimos ya. Porque la que quiero es construir en Aufa. Que dominará toda la zona. Muy bien. Pues ya está. Dos territorios construidos. Uf. Aquí me pegan fuerte. Pero bueno. Tengo de sobra. Así que adelante. Moral a tope. Que nos va a ir bien. Además tenemos 60%. Así que. ¿Ves qué? Tecnología militar. Nueve. De Adal. Tiene una tecnología que es flipante. O tiene un gran general. Que es el rey. No. Tiene un general normal. O sea un rey. Pero saca una de esto que es flipante. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Que ya vemos un ratito. Hemos encontrado a Funch. Vale. Está aquí. Perdón. Un momento. Pero estos son fetichistas. Ah. Este era el rey. No supongo que queríais aquí. Son coptas también. Me acabáis de frenar. Mi expansión. ¿O cómo va esto? A ver. Nos vendría bien otra alianza. Porque también son coptas. Si me equivoco. A ver. Si no nos expandimos más. Pues oye. No nos expandimos más. Y ya está. Pero nos vendría bien otra alianza. Porque nos vamos a tener que pegar. Así que. Vamos a ofrecer. Antes de terminar el capítulo. Una alianza militar. Gran jefe llamará. Jaldaré. El reino de Sudán. Bien. Y vamos a lanzarles un matrimonio. Así. Lanzamos un marido. Una esposa. Boom. En toda cara. 9 de diciembre. Tardará mucho. Sabéis que lo vamos a dejar por aquí. Ahora sí. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Le podéis dejar un like. Y siempre ayuda. Suscribiros al canal. Para seguir viendo. Más Europa. 6.4. Con Etiopía. Ya sé que podríamos haber jugado con. Con otra tía. Pero bueno. Está aquí. Etiopía. Como se llama la serie. Bonita. Y graciosa. Hemos pillado un buen territorio. Hemos pillado pasta. Nos pagan tributos. Que eso también está muy bien. Y oye. Ya no somos tan pobres. Lo cual. Se agradece bastante. A lo mejor podemos intentar optar por el. Por la misión del ejército. Pero eso lo veremos correcto. En siguientes capítulos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.